El cuello El perro no mata con la boca sino con el cuello. El perro asegura con la boca y el golpe se lo da el cuello. Con eso mata. Si ustedes vieron alguna vez un cachorrito agarrar un trapo, lo que hace es la práctica de matar una presa o de pelearse. Cuando un perro se pelea, lo primero que hace es el golpe se lo da el cuello. Entonces, eso es una cuestión, una de las tantas funciones que tiene el cuello. El cuello es, cuando veamos movimiento, el responsable de desbalancear el equilibrio estático que tiene el perro. Lo primero que hace es proyectar la cabeza hacia adelante para salir de su equilibrio, para entrar en el movimiento. Entonces, el cuello es el que lleva la cabeza y la proyección de la cabeza. Un buen cuello con buen largo, buena forma y una buena inserción hace que el movimiento sea eficiente, fluido, etc. Entonces, el cuello guarda es algo muy importante. Los cuellos pueden ser largos, pueden ser medios, pueden ser cortos. No quiero escuchar el que me diga, porque yo lo he escuchado, que un cuello corto tiene menos vértebras. O sea, es una barbaridad. Un gorrión, que es un vertebrado, y una ballena, los dos tienen siete vértebras. Una tiene una vértebra así y la otra tiene una vértebra así, pero son siete. Gracias.